Hemos programado ya hace tiempo esta conferencia, nos parecía muy oportuno compartir con la comunidad de Ushuaia, las distintas autoridades que fueron invitadas a participar de este evento donde charlamos referente a las herramientas tecnológicas que hoy aplica la Prefectura Naval Argentina en materia de control y vigilancia de los espacios marítimos y también pudimos ahondar en detalles sobre lo que sucede en la reconocida Milla 201, hemos hablado sobre el concepto de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, cuál es la aplicación de la normativa pesquera nacional, los resultados de la gestión de esos controles, hemos repasado también conceptos de aplicación del derecho internacional del mar y algo muy especial, hemos hablado también de la aplicación del decreto 56 que es el control y las autorizaciones de navegación de aquellas embarcaciones que quieran salir de puertos continentales argentinos para ir a Malvinas, así que nos pareció interesante poder compartir toda esa experiencia, ese conocimiento con la comunidad y la verdad que ha sido para nosotros muy entusiasta y nos sentimos muy contentos de poder contribuir con esta experiencia a todas las autoridades. ¿Para quién estuvo destinada la conferencia el día de hoy? Estuvo destinada para el poder judicial, legislativo, también tuvo una mirada para los, digamos, desde el punto de vista educativo, para las escuelas, que sepan también sobre las cuestiones del mar argentino y para distintas autoridades con asiento en la ciudad. ¿Esta conferencia queda después plasmada en algún lugar, hay algún fragmento por ahí para las personas que quedan por ahí verla, que no estuvieron mismo en la ciudad o que por un tema laboral no pudieron concurrir? Sí, sí, queda la exposición, todo el PowerPoint aquí depositado en la prefectura de Ushuaia y después también se han tomado imágenes en directo por parte de la gente de prensa de la legislatura, de modo que quedan como antecedentes para ser difundidos con mucho gusto porque es de interés de la Prefectura Naval Argentina en esta política de puertas abiertas que llevamos hace tiempo dar a conocer todo el quehacer institucional.